Sobre sus espaldas, pisa todo el mar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Dime, pueblo mío, ¿qué te dicen yo? El que te ha ofendido, matas a tu Dios. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz.